De último minuto, de último minuto, el periódico de la verdad de Alofoque Group. En estos momentos nos encontramos justamente a mi espalda, donde se puede observar que los fuertes aguacero han llevado al suelo la pared, han llevado al suelo la pared de lo que tiene que ver con la fortaleza Santa Cruz General Pedro Santana. Una fortaleza que fue construida en los gobiernos del presidente Rafael Leonidas Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo. Esto es lo que se observa. Recordamos que esta fortaleza tuvo una gran prioridad. Le pido al camarógrafo, por favor, que pase por aquí, que enfoque para ahí. Esta fue la primera fortaleza en un momento. Hermano, cruce por aquí el perímetro y enfoque a la izquierda, que la gente quiere saber exacto. Eso que se ve ahí, eso era un bar que esta fortaleza tenía adentro y que fue muy criticado hace muchos años. Ahí está, de la forma en que se cayó, una gran parte queda doblada para allá. Ahí vemos cómo está todo derribado. Entonces, esto es lo que se está viviendo. Los fuertes aguaceros han afectado de manera contundente esta fortaleza. Volvemos a la redacción de Último Minuto. El Correcamino. ¡Bip, bip!